Pero luego, de Martíacela fui yo que me fui, pero lo que pasó con Santiago Matías a los foques fue un plan que él hizo de cancelarme y después que yo vuelva el lunes y yo, por respeto a mi carrera. Me fui de divertido con Hochi porque el señor Santos y yo teníamos algunas indiferencias. Fueron parte de las palabras que estuvo declarando recientemente el locutor y humorista Yela Bogando durante esta reciente entrevista. Tras un largo periodo de pausa, el comediante Yela Bogando regresa a los medios de comunicación para ser parte del programa de televisión El Show del Mediodía, donde planea su regreso a la TV Dominicana. El comediante expresó que se siente agradecido con el comunicador Iván Ruiz y su equipo por la oportunidad de continuar en la TV a través de su plataforma, considerada actualmente como la telerealidad. También explicó que su participación en el programa será diariamente y que estará llevando un poco de humor. Al ser abordado por el periodista Samir Saba para saber cuál era su parecer acerca de los comentarios de algunas personas de que él es inestable, Gerald respondió que reconoce que ha salido de varios programas debido a circunstancias de la vida como, por ejemplo, Divertido con Hochi. Me fui del programa Divertido con Hochi porque el señor Santos y yo teníamos algunas indiferencias, indicó Gando, durante sus declaraciones. Aclaró también que salió del programa Sin Filtro porque el comunicador Santiago Matías planeó cancelarlo como estrategia. Pero por ética profesional, él no aceptó y decidió salir del mismo antes de que sucediera. Una de las cosas que ha sucedido en tu carrera, por cualquier razón, es que de repente estás en un espacio y terminas saliendo. Y entonces hay quienes que entienden que hay un tema de inestabilidad. Quizás por eso te lo dicen. Podría ser. Cada quien tiene su percepción. Y es por esto. No es que se ha provocado. Se ha dado así. Claro. Claro. Pero te cuento, como lo he dicho mil veces, en una ocasión, Don Hochi Santos y yo no estábamos muy de acuerdo con el modo de trabajo. Y él entonces decide cancelarme. Y yo, lógicamente, me voy del programa. Pero luego, de Martíacela, fui yo que me fui. Pero lo que pasó con Santiago Matías a los foques fue un plan que él hizo de cancelarme. Y después que yo vuelva el lunes, y yo, con respeto a mi carrera, decidí que no, que yo no me entra en ese jueguito. Si tú calculas, a mí nada más me ha botado un solo programa. No, Pablo. No, en ningún momento yo he dicho que ha sido porque te han cancelado. Lo que dije fue que quizás el tema de estar en tantos espacios ha hecho que tengas esa imagen de que mucha gente entienda que puede ser inestable la permanencia. A eso fue a que me referí. Claro. Claro. Pero te voy a decir, por ejemplo, el caso de Jennifer López se ha casado mil veces y mi mamá se ha casado una sola. Si mami, si papi se porta mal, a mami que la bote y busque otro. Ah, claro. O sea, en la vida, tú estás en CDN hoy. Si te tratan bien, gracias a Dios. Si no te tratan a nivel que te entiendes, tú te vas. O sea... Gracias.